Buen día, caballero, permiso. ¿Estamos haciendo control de alcoholemia? Le voy a pedir, por favor, que me sople el pituto. Yo se lo tengo, yo se lo sostengo. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, sople. Hasta que yo le diga basta. Sopla, 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 sopla. Basta. Esto es inaceptable, caballero. 0.0. Yo le voy a pedir, por favor, que se tome esto. ¿Y qué es esto? Esto es vodka con energizante, dale, papu. Dale, 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 dale. Fondo blanco, dale más, dale más, dale más, dale más. ¿Y te vas a clavar una de estas? Esto te va a poner bien arriba, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos, ahí va queriendo, ahí va queriendo. Y subime ese temita, subime el tema, subime el tema. Cáceres, todo suyo. Son Tecnopolis, los vigilantes de la movida electrónica. ¡Veen la, dale, dale! ¡Suscríbete al canal!